¿Qué razón tenía aquel que dijo que el mundo estaba loco? La última tendencia que arrasa en los gimnasios de Estados Unidos no es otra que la de beber leche materna para ganar masa muscular. Bueno, me parece fatal, ¿no? Y es que la compraventa de leche materna es ya una realidad. Fue Anthony, un atleta neoyorquino, el primero en confesar públicamente que bebía leche materna que previamente compraba a su vecina para ganar fuerza y energía. No sé, un disparate, creo yo. Es que soy de las personas que pienso que el cuerpo no hay que darle tanto culto. Son muchos los adictos al gimnasio que toman leche materna. Se puede conseguir por internet y presenta este formato. Ante estas noticias, algunos tienen razonamientos de lo más prácticos. Si le hace falta un niño, antes está el niño. Y los profesionales lo toman con cautela. No hay ningún estudio que avale que eso pueda mejorar a una persona su salud o su calidad de vida. Por lo que nos tendremos que seguir conformando con el método tradicional que al final es el que nunca falla. Ejercicio, alimentación en condiciones y constancia.